Cuando pienso que estamos culminando el año 2021, pienso que nos enfrentamos a un desafío realmente inédito en estos años que pasaron. Y desde que asumimos la conducción de esta provincia de Santa Fe con el contador Omar Perotti, jamás hubiésemos pensado que íbamos a tener que enfrentar semejante desafío y semejante distopía. Nada más lejano a la utopía que uno siempre lleva consigo, a las ilusiones que uno llega consigo cuando asume un gobierno. Tuvimos que establecer prioridades diversas. A partir del momento que comenzó la declaración de pandemia, que se declaró a nivel internacional y luego a nivel nacional, esto fue o implicó en todo caso un escenario sin precedentes. Para ustedes, para todo el personal de salud de la querida provincia de Santa Fe, de todos los departamentos, de todas las ciudades, de las localidades más pequeñas a las más grandes, fue realmente un enorme trabajo, desde las terapias intensivas hasta los lugares de la más elemental y mínima atención. Sabemos que como consecuencia de las medidas que se tomaron primero a nivel internacional y luego a nivel nacional por nuestro presidente Alberto Fernández y por nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se declaró a partir de ese momento la emergencia sanitaria, la gestión del gobierno provincial tuvo que diseñar dispositivos y herramientas para decidir y ejecutar estratégicamente todo lo que significó la detección del COVID-19. En ese tiempo de emergencia y en ese tiempo de incertidumbre, fue fundamental primero centralizar la información para aumentar la velocidad de la ejecución de las políticas públicas. En cada uno de los departamentos, coordinando la actividad con nuestros senadores, con los municipios y con las comunas. Entre esas medidas, y me parece importante que ustedes sepan, se dictó el decreto 293, a veces me lo recuerdo casi de memoria ese número, que se creó a través de ese decreto el Comité de Coordinación Provincial. Lo presidió nuestro gobernador y quien les habla, con la asistencia de todo el gabinete de ministros, la participación de los senadores provinciales y la participación también de los diputados provinciales. A la par, se crearon, y en esto quiero hacer especial hincapié para honrar el trabajo de la Cámara que presido, 19 comités departamentales en cada uno de los departamentos. Estos, yo siempre digo, los departamentos son para la provincia de Santa Fe nuestro federalismo, nuestro federalismo hacia adentro. Recuerden las palabras de nuestro presidente cuando dijo en aquel momento, yo soy el capitán de esta historia junto con los gobernadores. Algo así ocurrió en la provincia de Santa Fe con el gobernador y los 19 departamentos. El árbol elegido para este memorial es un gingo biloba conocido como árbol de la vida y la placa de mármol expresa. La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, en el marco de la pandemia COVID-19, reconoce al heroico personal de salud, recuerda a quienes ya no están y rinde homenaje al pueblo solidario que acompañó la pandemia. Diciembre de 2021. Vamos a convocar al doctor Fabio Victorio Blanco del ZAMCO de Villa Minetti. Por el hospital ZAMCO de Tostado, doctor Andrés Cagliero y doctora Araceli Redondo. Enfermero del ZAMCO de Villa Minetti, señor Sergio Campos. ZAMCO de Pozo Borrado, doctor Leonardo Godoy. Chófer 107 de Gato Colorado, señor Ricardo Antonio Gómez. ZAMCO de Margarita, doctora María Guadalupe Martínez. Retira en esta ocasión la presidenta comunal Raquel Udes. Por el ZAMCO de Gregoria Pérez de Deniz, doctora Diana Georgina Mendoza. Referente del departamento 9 de julio y del CER 107 Cot de Tostado, señor Pablo Horacio Narice. Por el Cot de Tostado también, al señor Héctor Pablo Peralta. ZAMCO de Tostado, doctora Araceli Redondo. Jefe de Laboratorio Bioquímico, hospital ZAMCO de Tostado, doctor Mario Augusto Riveros. ZAMCO de Villa Minetti, doctora Marcela Sarabia. CEP 107 del departamento 9 de julio, Sandro Samuel Segovia. Jefa de Enfermería del hospital ZAMCO de Tostado, señora Benicia Tobías. Personal pasivo del hospital rural número 27 de Villa Minetti, señora Isabel del Carmen Vera. Y por el ZAMCO de Logroño, convocamos a la doctora Ivana Weather. Todos ellos reconocidos en el departamento 9 de julio por el senador Raúl Gramajo. Y ahí nos fuimos otra vez, bien al norte, valorar y agradecer la presencia también, desde tan lejos, que nos están acompañando hoy para este reconocimiento. Reconocimiento entonces para el departamento 9 de julio. Nos ha quedado uno, pero lo vamos a llevar después. Y lo vamos a convocar al senador Gramajo a que se sume allí también después a esta foto de conjunto de los propuestos en este caso para el departamento 9 de julio. Uno de los tres departamentos del norte con general Obligado Ibera. Gracias también a ellos y a ellas por todo lo que han hecho en nuestro norte para cuidarnos de la pandemia. Gracias 9 de julio. Gracias senador Gramajo. Gracias. Gracias.